Museo de Cera de Hollywood El Patrimonio de Lorna Love, una mansión de 36 habitaciones cuyo coste asciende a más de 3 millones de dólares, construida para la mundialmente famosa actriz cuya trágica muerte en 1935 llenó de tristeza a millones de admiradores del mundo entero. Al día siguiente de los funerales de Lorna se construyó un sepulcro justamente detrás de los árboles que ven ustedes ahí. Amigos, hagan uso de su imaginación. Piensen en Lorna, tan bella como siempre, tal como ustedes la recuerdan. Su cuerpo embalsamado está ahí, en el sepulcro, tendida ahí, para toda la eternidad. Perdóneme. ¿Sí? Tenemos que bajar aquí. Lo siento, pero no se permite bajar a nadie del autocar, son órdenes de la compañía. Mi esposa está embarazada. Enhorabuena, pero eso no significa nada para mí. Estoy un poco mareada. Oh. Joel, Joel, estate quieto. En realidad no me encuentro muy bien. ¿Lo dices en serio? No. Escucha bien esto. Es la primera vez que me ocurre. Quiero decir que nunca tuve una mujer embarazada. Oscar. ¿Por qué han tenido que venir en eso? Si era turismo lo que deseaban hacer, lo hubiera arreglado con los estudios. Ya sé lo que hubiera hecho, pero no es eso lo que nos interesa. Queríamos contemplar el rostro, adivinar los sueños, ver hasta qué punto Lorna Love sigue aún viva. Y créame, ella aún sigue viva. ¿Qué les parece si les acompaño hasta el interior? Tengo que marcharme, he de hacer muchas cosas. Y empiezo a soplar el viento, han dicho por la radio, que esta noche habría tormenta. El sepulcro de Lorna Love. 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 Debería estar el ama de llaves, Clara Josep. Al menos eso me dijeron en los estudios. Menos mal que me han dado las llaves. Ha debido ser el viento. ¿De dónde habrá salido? Usted lo ha traído de Nueva York. Hola, ¿hay alguien en casa? Señora, señora Josep. Señora Josep. Debería estar aquí. Me sentiría mejor si se presentara. La puerta está cerrada. Señora Josep. Señora Josep, le presento al señor y a la señora Gregory. Mucho gusto. Encantado. No les esperaba tan temprano. He visto fotografías de ella. Encontré algunos esbozos que hizo mi padre. sabía que me sorprendería un poco. Pero nunca creí que fuera así. Es magnífico. Tu padre era un gran artista, Joel. Pero creo que hay algo más que eso en esa pintura. Es la modelo. Tenía la modelo más hermosa del mundo. No, no es eso, Oscar. Eso no es todo. Hay algo más. Es amor. Hubo un gran amor entre ellos. Era como usted. La misma cara. Padre e hijo. Usted le conoció. ¿Usted estaba aquí cuando ellos vivían juntos? Sus habitaciones están arriba, a la izquierda. Abriré el resto de la casa para ustedes. El libro que piensa escribir debe ser una historia de amor entre el gran artista y la actriz que abrió el mundo para él. Ella le adoraba a él. Y él la adoraba a ella. El romance del que habló todo el mundo. Una maravillosa historia de amor. Más grande que la de Scott Frieder y Zelda. Más grande aún. Más grande que la vida. Está bien, Oscar. Deje de hacer propaganda. Ya hemos firmado los contratos. Un momento. ¿La señora Joseph ha dicho a la derecha o a la izquierda? Creo que ha dicho a la izquierda. Está cerrada. Fascinante. Siempre me ha fascinado saber lo que hay tras las puertas cerradas. No tardará en saberlo. La señora Joseph ha dicho que iba a abrir toda la casa. Madre mía. Mira quién nos está esperando. Gracias, Oscar. Hola. Escuche. Cuando hayamos completado la investigación, les avisaré. ¿Investigación? ¿Qué investigación? Es una historia de amor. Chico conoce a chica. Chico consigue a chica. Chico pierde a chica. ¿Qué más hay en ello? Concretamente, en este caso, un poco más. Porque la chica es Lorna Love y el chico es Joel Gregory Seynor, quien por casualidad era el padre de uno de los autores. Casi no le conocí. Apenas sí le vi cuando yo era un muchacho. Y murió antes de que me hiciera un hombre. Hay muchas cosas que quisiera saber de él, ¿comprende? Hay algo más. Usted conoce nuestro estilo. Somos más periodistas que novelistas. La investigación lo es todo. Bueno, bueno, háganlo a su manera. Hagan la investigación, escriban el guión, pero eso no significa nada si no hay publicidad. Y hablando de publicidad... ¿Qué publicidad? Esta es la fotografía que se va a utilizar. ¿Me la dejas ver, cariño? Quieren publicarla. Que el público conozca el guión. Que empiecen a hablar sobre quién interpretará el papel en la película. No ha salido mal. Mira, Joel. Es impresionante, ¿verdad? Oscar, ¿dónde está ese gran sepulcro de la diosa del amor? No tiene pérdida. Todos los caminos conducen al monumento de esa gran egocéntrica. Joel, ven. Hay alguien ahí. Ven, acércate. He visto a una mujer. Iba completamente vestida de blanco y llevaba un chala antiguo. Se ha alejado por aquel sendero. Es la dirección del sepulcro. ¿Ah, sí? Vayamos allí. Vayan ustedes. Yo quiero salir de estas colinas antes de que empiece a llover. El camino es muy malo. Hasta la vista. Vamos, Oscar. La lluvia aguantará. No me interesa el sepulcro. Cuando hayan escrito algunas páginas del guión, me avisan. No me interesa el sepulcro. No me interesa el sepulcro. No me interesa el sepulcro. Parece imposible. Increíble. Es más hermosa de lo que imaginaba. No tan hermosa como la pintó tu padre. Él le dio un alma. Da miedo. Venga, vámonos de aquí. Para millones de admiradores de todo el mundo resulta increíble que Lorna Love esté muerta. Pero los restos mortales de la inolvidable estrella de Mi amor está durmiendo y La polilla azul, por citar solo alguna de sus películas, fueron vistos por miles de afligidos aficionados al cine en la capilla Gruta de la Vida en Hollywood. Lorna Love murió silenciosamente en su casa el viernes por la noche, pero para aquellos que la conocimos, Lorna no nos ha dejado. Era y sigue siendo una leyenda. Y las leyendas nunca mueren. Algunas ni siquiera se desvanecen. Conan Carroll, el hombre que dirigió a Lorna en su primer gran éxito, El Jardín del Deseo. Dennis Christian, la única rival de Lorna en el mundo del cine. En realidad, la diosa del amor no tuvo nunca ninguna rival importante. ¿Qué hace ese tipo con el gato? Yo qué sé. Conan Carroll, el primer director de Lorna. ¿Es posible que aún siga vivo? Lo comprobaremos. Era uno de los grandes, ¿verdad? Sí, junto a Griffith y a Cecil de De Mille. Tenemos a Dennis Christian. ¿Qué hay de ella? Ponla en la lista. Si todavía está viva, podrá contar algunas sabrosas historias sobre Lorna. Se morirá de ganas por contarlas. Hola, gatito. Hola. Dios mío. Joel. Joel, está disecado. ¿Qué está disecado? El gato está disecado. Creí que era el mismo que estaba en el dormitorio esta mañana. Es cierto. Parece un antepasado suyo. Nosferatu. Lorna era una mujer de gustos extraños. Marius. Maleficarios. El martirio de la bruja. La vida más allá de la tumba. Bueno, no sé lo que vamos a descubrir acerca de ti, Lorna. Pero no creo que seas mi tipo de mujer. ¡Vamos! Una casa. No, no, no. Nada más. La señora Joseph va a abrir. Esperamos a que abra la señora Joseph o voy yo. Anda, vamos. Señora Joseph. Me llamo Conan Carroll. Señor Carroll, lamento no haberla reconocido. Joel Gregory está muerto. Soy su hijo. Pase. Mi mujer, Dana. Encantada. Estamos escribiendo un guión sobre mi padre y Lorna. Por eso estoy aquí. El estudio le ha contratado porque piensa que usted conoce la historia. Pero no la conoce. Usted no sabe nada acerca de Lorna Love. Por eso estoy aquí. Para contárselo. Quiero que todo el mundo sepa que en realidad Lorna Love era un diablo, una bruja repugnante. Me gustaría que estuviera aquí. Señor Carroll, deme su gabardina. Debe estar usted empapado. Sí, yo la creé. Yo la moldeé de arcilla, de barro. Yo la convertí en lo que el mundo creía que era. Mira, escriba esto. Cuente esto. Y después dígale al mundo lo que ella me hizo. Cómo me lo agradeció. Lorna no era ni una sombra en la pantalla hasta que yo me hice cargo de ella. Yo la enseñé a andar, a sonreír, a utilizar esos ojos hipnóticos. Eran unos ojos hermosos. Pero cuando intentaba mirar con pasión a un hombre estaban vacíos. Porque no había nada en su interior. Yo se lo di todo. Hice que los dioses celestiales se arrodillaran ante ella. Y se creyó todo lo que sobre ella se escribía. Estaba obsesionada por ese padre fuego eterno. ¿Quién? Un curandero santón. Debe ser el hombre que salía en la película con el gato. Arremetió contra todo el mundo. Me arruinó. Me destruyó. Del mismo modo que Joel Gregory destrozó esos espejos suyos. Señor Carroll. ¿Mi padre? Él fue el único que tuvo la suficiente fuerza para alejarse de ella mientras era todavía un ser humano completo. ¿Sabe lo que le dijo? Que la única alma que ella tenía era la que él le dio en ese retrato que pintó. Ella estaba batía por dentro. Sin vida. Aún hay más. Mucho más que nadie sabe acerca de Lorna. Cosas que nadie podría querer. Cosas que sólo yo sabía. Pero que no puedo contarlas aquí. Señor Carroll. Ya es muy tarde. ¿Por qué no pasa la noche aquí? Podríamos hablar mañana. Preferiría estar muerto antes que pasar una noche en su casa. Señor Carroll. La tormenta es muy fuerte. Sería mejor que se quedara. Les llamaré mañana. Hay cosas que usted debe conocer. Señor Carroll. Es peligroso conducir. Está seguro de que no quiere pasar la noche aquí. Les llamaré mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Según el médico, ha sido un ataque al corazón. Yo le vi alejarse en su automóvil anoche. Fue la última vez que le vi. No pensé que regresaría. Es curioso. Lo último que hubiera imaginado es que volviera para ir al sepulcro. Este sendero conduce al sepulcro de Lorna Love. No podía dirigirse a otra parte. Ya, disculpe. Señora, ¿hay algo que pueda explicarme? Me acosté temprano. No le vi llegar ni le vi marcharse. No le vi marcharse. No. No, no. No. No, no. 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 La Biblia Fotografías autografiadas por amigos de la señorita Lorna A la bella de la bestia, Lon Chaney Si los celos son un pecado capital, yo iré al infierno, Clara Bow Cásate conmigo y me llevarás al cielo, Conan Carol Que mis ojos sean tus espejos, Joel ¿Amaba a Lorna tanto como se dice? Más, mucho más Hábleme de ello Desconozco demasiadas cosas La mayoría las imagino Entonces, hágalo por mí Hábleme de ellos Esta casa le contará la historia La casa Empiece por la casa Quédese aquí ¿Qué hay de esas puertas cerradas con llave delante de nuestro dormitorio? ¿Por qué no puedo entrar allí? Era la habitación de ella y de su padre ¿Cómo puedo hablarle yo de su amor? Es algo que se siente No se habla de ello Se amaban Después Siga Este era el estudio de su padre Está tal como él lo dejó No se ha tocado nada Nada Toda esta obra Debe valer mucho dinero hoy en día ¿Por qué No la vendió a Lorna cuando él se marchó? ¿A cambio de qué? ¿De dinero? Ella le amaba Señora Joseph ¿Usted simpatizaba con mi padre? Yo era el ama de llaves aquí Cumplía con mi trabajo Me llevaba bien con todos los que estaban contentos con mi trabajo ¿Él simpatizaba con usted? Sí Por lo menos eso decía Podremos volver a hablar ¿Puedo contar con su ayuda? ¿Qué te pasa? Mira esto ¿Sabes lo que es? No Es un hazein Un cuchillo para ritos de brujería ¿Ves el pentagrama? ¿Y el cristal agorero? Sea lo que sea Fue utilizado para cortar la fotografía Estaba en el mismo cajón del tocador ¿Y la otra mitad? No lo sé He mirado bien en el cajón y no está Bueno, no te pongas así Si es la fotografía lo que te preocupa Llamaremos al estudio y nos mandarán otra copia No es la fotografía Y tú lo sabes Y no me digas que reacciono así porque estoy embarazada De acuerdo, cariño Cálmate Sé que lo del señor Carol te ha afectado mucho Y tal vez trabajar en este guión te pone nerviosa Joel, no es el guión Es la casa Ha sido El escenario de muchas emociones De tragedias De secretos Igual que el aroma de las flores Permanece en una habitación Después de que hayan desaparecido Solo que estas flores Han estado muertas mucho tiempo Y no huelen bien Está bien, cariño De acuerdo Tal vez no sea el mejor momento Para escribir este guión Ni para estar aquí Pero estamos metidos en ello Acabemos nuestro trabajo Y marchémonos De acuerdo ¿Qué tenemos para hoy? Oh, vamos Dennis Christian ¿Dennis Christian? Oh ¿Cómo has podido localizar A la única rival de Lorna en la pantalla? Llamé a la asociación de actores Lo hice antes de que me cortaran de la fotografía Hablando literalmente Claro Si andas buscando a un artista Es por ahí por donde debes empezar ¿Dónde está? Esta marca de café es conocida Desde hace mucho tiempo Ha complacido a mucha gente Porque sabe cómo agradar Tal vez sea por ello que me gusta Tenemos mucho en común ¿Por qué no vienen algún día Y se toman una taza de café conmigo? Muy bien Ha salido muy bien Corten, perfecto Fabulosa Has estado fabulosa Maravillosa Muy bien Ahora que preparen el inserto Disculpe Disculpe Señorita Christian Soy Joel Gregory Y esta es mi mujer Dana Encantada Señorita Christian Estamos escribiendo Un guión sobre mi padre Y Lorna Love Pensamos que usted Podría ayudarnos Se parece a él Se parece a él Tiene el mismo Temperamento Se lo deben decir siempre ¿No es así, Joel Gregory? Bueno, sí, eso dicen ¿Por qué no nos preparas unas copas? Voy a hablar con estos jóvenes Voy a hablar con estos jóvenes de tiempos pasados Y eso me va a poner muy triste Así que ustedes quieren saber cosas acerca de Lorna Love Sí, nos gustaría saber lo que usted pensaba de ella Yo odiaba a esa bruja ¿Por qué? Había muchas razones para odiar a Lorna Love No era necesario mirarla fijamente para encontrarlas Empezamos en los mismos estudios Yo hacía todos los papeles que ella no quería hacer Uno de ellos me convirtió en una estrella casi tan famosa como ella Eso fue razón suficiente para que me despidieran Ella trató de enemistarme con los otros estudios Pero no lo consiguió No pudo hacerme lo mismo que hizo con el pobre Conan Carroll Que en paz descanse Después llegó su padre Fui la primera en conocerle La primera No lo sabía ¿Cómo? Él trabajaba en el departamento artístico Era muy bueno Yo me enamoré como una loca de él Mostré a mis amistades algunas de sus pinturas para ayudarle Y Lorna se cruzó en mi camino Creo que al principio solo lo hizo por fastidiarme Pero le persiguió Y le atrapó Lorna abrió un mundo para él Algo que yo no podía hacer Y me alegré por Joel Pero cuanto más feliz me sentía por él Mi odio hacia ella aumentaba ¿Había alguien? ¿Un curandero o algo parecido? Padre fuego eterno Él le enseñó todo acerca de las drogas hipnóticas Pero ella no dormía por las noches Le dio una fortuna porque le prometió que nunca se haría vieja Que nunca perdería su belleza Cuando su padre rompió todos los espejos y la abandonó Ella se refugió en un mundo espiritual El mundo del Padre fuego eterno Señorita Cristian ¿Tiene idea de por qué mi padre abandonó a Lorna? Estoy segura de que él despertó una mañana y descubrió que deseaba vivir Y eso con Lorna era imposible ¿Por qué? Porque ella destruía todo lo que tocaba Disculpe señorita Cristian Pero la estamos esperando para rodar en el plató Bueno, quizá podamos volver a hablar ¿Se quedarán mucho tiempo? ¿Dónde se alojan? En la Casa del Amor Gracias por todo Ha sido un placer hablar con usted Muchas gracias Espere un momento Son una pareja muy simpática Háganse un favor a sí mismos Váyanse de la Casa del Amor Allí no existe más que la muerte Bueno, ya ha hecho bastante por esta noche Anda, subamos ya Sube, Sammy ¿Quieres, cariño? Oh Subiré enseguida ¿De acuerdo? Bueno No, no, si no No, si no No, si no Con el cielo No No, si no No, si no Vamos a volver a ver Las flores del mar. Besos te daré fríos como la luna. Y caricias escalofriantes y lentas como una serpiente reptando, desenrollándose sobre una tumba. Las flores del mar. 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 ¡Gol! 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 ¡Dana! 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 He oído gritar. ¿Qué sucede? Necesito una llave. ¿Qué pasa? No puedo entrar. Y huele a gas. ¿Cómo? Huele a gas. ¿A gas? ¡Dana! ¡La llave del gas! ¡Ciérrela! Sí. Necesita aire puro. Abriré la ventana. Tranquila. Tranquila, cariño. Tranquila. Respira. 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 Respira profundamente. Respira. Respira. Tranquila. Ven, cariño. Échate. Enseguida estará bien. El calentador del gas. Es una casa vieja. Calentadores viejos. Debía haberla advertido. No podía cerrar el gas. Ya ha pasado todo. Ya ha pasado todo. Le prepararé una taza de té. Le sentará bien. Le sentará bien. Gracias, señora Joseph. De no haber sido por usted, no hubiera podido entrar a tiempo. Voy por el té. Cariño. Joel. Joel. Cariño. Cariño. Échate. Échate. Tranquila, cariño. Ya ha pasado todo. La puerta. No podía abrirla. No tenías que haber cerrado con llave. Yo no cerré la puerta con llave al entrar. Tal vez lo hiciste inconscientemente. No, Joel. No cerré con llave. La puerta estaba cerrada con llave. No cerré con llave. No cerré con llave. No cerré con llave. ¿De dónde ha salido ese disco? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde? En la colección de discos de Lorna. ¿Qué pasa, cariño? El vals de Lorna Love. Sí. Lo he oído antes. ¿Cuándo? Anoche, cuando tú subiste para ducharte, me quedé dormido. Empecé a soñar y en el sueño oí esta música. La oí. Antes de oír tus gritos. Estaba Lorna. Había espejos. Y había música. Esa música. La gente no sueña con música que nunca ha oído. Nota por nota es una cosa insólita. Bueno, cariño, quizás la misma sensación que uno siente cuando le parece que ya ha estado antes en algún lugar. No, no es lo mismo. Yo vi a mi padre en el sueño. Vi a mi padre y le vi con ella. Le vi junto a ella. Los vi juntos, bailando. No puedo. Explícamelo, Joel. No puedo. No hay palabras que puedan describirlo. Pero... Lo presiento. Lo presiento. Joel. Salgamos de esta casa. No quiero irme de esta casa. Oscar tenía razón. Podemos escribirlo en la ciudad. No quiero ir a la ciudad. Necesitamos la casa para investigar. Las pinturas de mi padre están aquí. Las películas de Lorna. La colección de críticas. Y él también está aquí, Dana. Créeme. Sé que está aquí. Presiento a mi padre en esta casa. Nunca había sentido algo así. No puedo marcharme. Pero... Márchate tú, si quieres. No es preciso que nos quedemos los dos. Pero yo no puedo. No. Nos quedaremos juntos. ¿Tienes hambre? No. No tengo hambre. Bien. Entonces... No desayunaremos. Tenemos que ir a varios sitios y ver a algunas personas. Marcela Geffenhard. Presidente del Club de Admiradores de Lorna Love. La llame por teléfono y está dispuesta a recibirnos. Vamos ahora. ¿Eh? Anda, vamos. El horno me dio esta casa. ¿Y saben ustedes por qué? Porque siempre fue muy generosa con la gente. Simplemente. Me regaló esta casa sin pedirme siquiera un centavo. Tengo todas sus fotografías Yo la amaba, todo el mundo la amaba Pero no la conocían como yo No sabían la persona tan maravillosa que era No puedo esperar a ver la película ¿Quién hará el papel de Lorna? ¿La escogerán ustedes? Solo estamos escribiendo el guión Eso lo decidirán otras personas Yo puedo decirle todo lo que ustedes quieran saber Estábamos muy unidas, muy unidas Yo era como una hermana para ella Y así es como me llamaba, hermana Marcela, en la foto se las ve a usted y a Lorna Pero ¿quién era el hombre vestido de negro? Ese es el Padre Fuego Eterno Era un hombre realmente espiritual Un... bueno, él creía en ciertas cosas Como que debemos amarnos los unos a los otros ¿Y este... Azein? ¿Sabe lo que es eso? Más o menos El que hay en la Casa del Amor El Azein de Lorna tiene un pentagrama Parece distinto a este No lo es Marcela, visita a menudo la tumba de Lorna Creo que ya hemos conseguido bastante Tengo más preguntas que me gustaría ¿Podemos volver otro día? Naturalmente, por favor Confío en que volverán otro día ¿No es cierto? Porque me gustaría hablar de Lorna Nadie desea hablar de ella Y no es justo que la gente olvide tan fácilmente Bueno, yo no la olvido Nunca la olvidaré Adiós Adiós Gracias Gracias Vuelvan en cuanto puedan, por favor Bueno, cariño ¿Quieres explicarme por qué has hecho eso? ¿El qué? Sacarme así de esa casa Oh, tú te estabas poniendo pesada Preguntando cosas muy raras Esa es la mujer que vi por la ventana La primera vez que estuvimos en Casa del Lorna ¿Qué mujer? ¿A qué te refieres? No lo recuerdas Llevaba un chal blanco La vi corriendo por el sendero Y estoy segura de que esa era ella Aunque fuera la misma persona ¿Qué importa eso? Mucho ¿Por qué corría? ¿Qué estaba haciendo allí? Escucha, ¿por qué te preocupa eso? ¿Has echado una mirada a ese a Fein Y algo te ha disgustado? No me ha disgustado nada, Joel Suceden cosas en torno a esa casa Que me gustaría conocer Y quizá Marcela Geffenhard Pueda explicármelas Ella no tiene que explicarte nada Y tal vez Tú no tengas derecho a preguntárselo Esa es la casa del Lorna Y por lo que la amaba Tal vez tenga más derecho que tú a estar allí Me parece que te estás pasando de bando Y tú me pareces una mujer celosa ¿Cómo se llama esta? Mi amor está durmiendo Una película muda Lo último que Lorna hizo para Conan Carroll No Lo último que hizo para Conan Carroll Fue arruinarle Era bastante buena actriz ¿No es cierto? Era maravillosa Tenía encanto Ah, vamos Te has pasado el día Contemplando sus viejas películas ¿No crees que ya está bien? Quiero ver esta Sube tú Pero no te duches esta noche Buenas noches Joel Joel Quiero estar a solas contigo Te quiero Solo a ti Joel Te necesito ¿A dónde vamos? ¿Acaso importa eso? Al sur El ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No puedo decir que me guste más! ¡Vaya! Por fin tengo ocasión de conocer al nuevo consorte de la reina Lorna. Joel, quiero que conozcas a Eric Herman, un director que conocí un día. Y que conociste bastante bien, añadiría yo. ¡Márchate, Eric! Antes de que le diga a todo el mundo cuán mísero eras en realidad. La señora le ha dicho que se marche. Joel, quiero ir a otra parte. Quiero estar a solas contigo. Estaremos siempre juntos. Nunca dejaré que te vayas. ¡Gracias! 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 Famosa estrella visita al viejo México este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos toda la eternidad. ¡Gracias! 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 Joel, Joel, he visto otra vez a esa mujer, la mujer vestida de blanco. Y él vendrá, abriendo de par en par las puertas de la tumba, empañando los deslustrados con aliento fresco para avivar las cenizas frías de las brasas, para dar eterna resurrección a nuestra muerte. No queda nadie en el mundo salvo nosotros. Salvo nosotros. Joel, no podría seguir viviendo si me dejaras. Nunca te dejaré el horno. Juro que nunca te dejaré. Joel. LORNA. LORNA. Joel. Joel. Cariño, despierta. LORNA. 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 ¿Dónde has encontrado esta llave? LORNA. ¿Dónde has encontrado esta llave, Joel? LORNA. Joel, soy yo. Dana. Joel, cariño. No lo sé. Vámonos de aquí. No lo sé. Salva. No lo sé. Joel. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Me marcho Quiero que vengas conmigo Pero, ¿de qué estás hablando? Tenemos que trabajar, no podemos irnos Joel, por favor, háblame Por lo menos háblame ¿Acerca de qué? La noche pasada Esta casa Tú y yo Mira, no hay tiempo para ello Quiero ver más películas de Lorna Quiero repasar esos viejos álbumes Tenemos que pararnos un momento, Joel Para hablar de lo que nos está pasando No nos está pasando nada ¿Llamas nada a lo de la noche pasada? ¿Llamas nada a encontrarte en su cama? ¿Medio desvanecido? ¿Invocando su nombre? ¿Nada? Joel Sucede algo que yo no puedo comprender Algo que tú tampoco comprendes Ella es malvada Cállate Y esta casa está hechizada con su recuerdo Basta ya Todo lo que has hecho desde que llegamos aquí es ridiculizarla No dejas de atacarla Has intentado ensuciar su recuerdo desde un principio Yo no ataco a nadie No has hecho otra cosa Joel, ven conmigo a la ciudad Podemos acabar allí el guión No Tenemos que escribirlo aquí Aquí, donde sucedió Pero tú no estás escribiéndolo No has escrito una sola palabra Te has sentido tan fascinado por la leyenda de Lorna Y todas las mentiras que Hollywood decía a su alrededor Que eres incapaz de reconocer la verdad ¿Conoces tú la verdad? ¿En unos pocos días de investigación pretendes conocer a Lorna? No lo creo Déjame que te diga algo Lorna no era en ninguna imagen bidimensional del diablo No lo era En realidad Era una mujer maravillosa No es extraño que mi padre se enamorara de ella Pero tuvo suficiente voluntad para alejarse de ella Sí, claro Y tal vez ese fue el mayor error que cometió Joel, puedes oírte a ti mismo Escucha lo que estás diciendo Sé lo que estoy diciendo Márchate de esta casa Este no es tu sitio Ella no te quiere aquí Y yo tampoco te quiero Yo no era más que un muchacho en la agencia cuando Lorna vivía Era muy especial, es cierto Todos se ponían de pie cuando ella pasaba Era la estrella La estrella Verá A mí nunca me gustó Para empezar era una mujer muy rara Todos decían que había orgías y cosas por el estilo en su casa No lo sé Yo nunca fui invitado Adelante Oscar, le escucho, por favor No sé gran cosa, solo lo que pude oír Después que el padre de Joel la dejó Ella y ese loco de la capa negra Sí, el padre Fuego Eterno Sí, sí, el padre como se llame Le sugirió a Norma una ceremonia Para conseguir que Joel, padre, volviera a su lado Le pagó una fortuna Utilizaron fuego Una locura Absurdo Algo salió mal Lorna resultó gravemente quemada Ya no volvió a salir de la casa Pero Oscar, el cadáver de Lorna no muestra quemaduras Ni cicatrices tampoco En esta ciudad no hay que buscar mucho Para encontrar hábiles cirujanos de estética Que hacen verdaderas maravillas Oscar, yo significo Un apartamento De tres habitaciones en Nueva York Un presupuesto desequilibrado Soy una mujer que no desea más que a su hijo y a su marido Con todas las hipotecas y viajes a la lavandería que eso implica De veras Pero Lorna es eterna Lorna es eterna Como Champán que nunca se acaba Luz De la luna Un vals ¿Cómo puedo luchar contra ello? Ayúdeme a recuperar a mi marido De acuerdo ¿Quieres recuperarle? Vaya allí Y sáquele de la casa Aunque tenga que hacerlo a gritos y a puntapiés Vaya a por él Vaya allí Vaya allí Tener ¡Gracias! ¡No puedo quedarme aquí! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Me asusta este lugar! Tranquila, no hay nadie. Tranquilícese, por Dios santo. ¡No puedo quedarme aquí! Nadie le va a hacer daño. Por favor, tranquila. No quiero quedarme aquí. Tranquila. Vamos, vamos. Por favor. Tranquila, no puedo quedarme aquí. ¿Señora Josef? ¿Señora Josef? La señora Josef es Lorna. ¡No está muerta, Joel! ¡Lorna no está muerta! ¡No está muerta! ¡Joel! 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 ¡Joel, escúchame! ¡Soy yo! ¡Dana! ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡Joel! 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 ¡ Y ahora, para siempre. ¡Joel! 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 ¡Joel, date prisa! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Joel! Era hermosa. Creo que puedo comprender algo de ello. Después del fuego y de lo que sucedió con su rostro, usted lo dijo, Oscar. Ella no quería que el mundo lo supiera. Quería que la recordaran siempre en su esplendor. Después de todo, es un final feliz para Lorna. Museo de Cera de Hollywood. Ve a sus estrellas favoritas. Lo que siempre deseó fue adoración. Sentirse venerada. Ahora lo será, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!